¡No pienso acercarme a ningún cadáver! ¡Alto señoritas! Si no son cadáveres, tienen que quedarse del otro lado de esas cuerdas. Tenemos un operativo muy serio. Mis hombres han asegurado toda la zona y voy a tener que pedirles que desalojen el área. Tenemos un 211 y un 183. Si lo crean o no, también tenemos un 11350 que se reporta catastralmente. ¿Un 11350? ¿Una granja de chinchillas en esta casa? Es granja de chinchillas, discúlpeme. Y tampoco es ilegal. Negativo a la orden de desalojar el área. Y con respecto a la observación de dicho perímetro, procederemos al interior del lugar con el apoyo de sus elementos. Pues no me parece. Repito, no me parece, señoritas. Le preguntaré a mi sargento. Ah, su sargento soy yo. Fue infarto por tomar café. El hombre murió asfixiado. ¿Hay dudas? Examen del paladar revela producto porcino alojado en el vestíbulo, en la recta más lejana. ¿Qué más que sea? Estamos preciosos. Koffit no muestra rastros de trauma en la laringe. Su patrón de lucha indica que no sea pobre. Lo asfixiado. Chicas, tenemos residuos de sex cera. Huele a piña. Es de marca sex. Con la que te resbala mejor. Disculpe. El asesino es surfista. ¿Cómo saben? Empleó la tarjeta de crédito que usa para quitarle la cera a su tabla. Para poder entrar a la casa. Esa asquerosa basura de los surfistas. ¡Alto! Encontré una huella externa. Usaba zapatos deportivos Panam, modelo 89 que volvió a salir. Una versión promocional imitada que fue vendida en pocos establecimientos durante el verano del 2020. Pero hay discrepancia entre la distribución del peso del lado izquierdo y derecho. Por un ligamento de la rodilla que se lastimó hace un año. ¿Quién lo hizo, Ángeles? Un surfista con una cicatriz en la rodilla. ¿Ya olía? Hay un huracán en baja. O sea, que habrá buenas olas en las playas del sur. ¿Mucha sangre? Vientos mar adentro. Third point. Malibu tiene ambiente. Alex, las tablas están en tu casa. Díganmelo. Un segundo. ¿Dosley? Tienes a un surfista enfrente. ¿Eres tú, señor? Investiga si está usando cera de piña marca sex. Mira esto de lado. ¿Cómo lo haré? Traigo a Karen en el trasero. No puedo caminar. Solo, mézclate con naturalidad. ¿Tienes cera? Bien hecho, Bosnia. ¿Es de uva? ¿Eh? ¿De uva? ¿De uva? Sí, señor. Sospechoso eliminado. Hola, Ángel. ¿Adison? ¿Natalie Cook? No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cómo supiste? Recibo las noticias. Ay, claro. Oye, he escuchado tantas historias sobre ti. Eres mi ángel favorito. Ganó el premio Nobel de astrofísica por sus estudios sobre mamíferos voladores. Y predijo cada movimiento de Carmina de Soto con el cosmoastrólogo de cabecera. Y le tengo la hora en la videocasetera a Charlie. Ella inventó el micrófono, mola. ¿Dylan y Ale? Hola. Ay, cómo extraño el espionaje. Es increíble. ¡Lei Bai Mugao! Ya solo queda uno con cero. Citar, rodita izquierda. Cerciorate, tabla roja, de café, está a la izquierda. ¿Tú qué dices? Papito. No y tú, y caso cerrado. Nat, ven, Dylan lo ves sexy. No comprando. ¿Siempre te gusta el chico malo? Pues este debe ser muy malo. Oye, deberías ir a ver la nueva. Sí, está preciosa. Tal vez vaya. Dale a Charlie mis saludos cuando lo vea. Hasta bien. Ya se fue. ¿Quién crees que se irá primero? ¿Tú, yo o Natalie? ¿De qué estás hablando? Yo creo que Natalie y tú. No sé, ¿te dijo algo? ¿Por qué? Porque Natalie y Pete ya viven juntos, se comprometerán, y luego tú y yo nos pondremos horribles vestidos rosas en la boda del señor y la señora de Comisky. Sí, pero aunque contrajera matrimonio, jamás nos dejarían. Parde o temprano, Dylan. Entrenaremos a un nuevo ángel. Buenos días, ángeles. Buenos días, Charlie. Buenos días, ángeles. Buenos días, Charlie. Buenos días, ángeles. Buenos días, Charlie. ¿No creerías que seríamos las tres para siempre, o sí? No siento las bolas. ¿A ti no te ha pasado? Cuando las meto al agua, como que se me encogen. Parece como si fueran más pequeñas. Danger, danger. High voltage. When we touch. When we cheers. Danger. Danger. High voltage. When we touch. Gigantescas, ¿no? Esto me emociona, así de grandes. Me encanta sentir su fuerza y su rudeza. Lo siento. Fue tal su fuerza que permaneceré mojada durante horas. Bye. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La carrera del carbón. Aquí tengo esto, Leo. ¿Será el siguiente? Este es el primer ser. No lo sé... No, no lo sé. ¡Hasta luego! Te dañado el primer busca. Gracias por ver el video